Hola a todos Segunda parte de la comparativa de armas del DLC Y, bueno, va a haber un arma que va a repetir Porque no me quedé muy conforme con el tema ¿Por qué? Por la viveza de sangre La tengo bastante más baja que otras habilidades Bien Ese arma es el arco Hoja de Simon, no Hoja arco de Simon Pero también lo haré con el flebotomista Es decir, para que veáis como escala Cuando utilizáis la viveza de sangre Bien, aún así El arco hoja de Simon lo voy a comparar con la Evelyn, por ejemplo Y la pistola de repetición sin gemas Vale, veis que esto es la Evelyn escala en S Y la pistola en B Lo que pasa es que la pistola tiene daño base mayor Y la Evelyn tiene mejor bonificación Bien Vamos a probar esto Con el ataque a ver si nos caga mucho daño Con el ataque he cargado algo más Vale, ahí sí como tiene el árbol, eh, amigo Está claro que el ataque he cargado hace ostensiblemente bastante más daño Me caí Pero claro, tiene sus peligros Bueno, pues ahora probaré el flebotomista Bien Bien Levotonista desmontado Wow, ya hace bastante dañito esto, eh Tunea bastante bien para hacer una masa Vale Vale, ahora la haré Con la viveza de sangre Y hecho esto Iré al sueño del cazador Subiré la viveza de sangre Y volveré a probar el La hoja arco de Simon Y el flebotomista Así Bueno El flebotomista En modo En modo violador Hostia No, tío, no Mira que me espero, eh Hostia, qué extra, amor Pues Ha sido un poco Decepcionante Y bueno Imagino por qué Ahora sí La viveza de sangre al 50 Vale Hoja arco de Simon Viveza de sangre al 50 Antes el ataque cargado hacía 225 de daño Bueno Es normal Es normal Si hay que subir un poco más Va Que hago un 10 No es lo típico O matas pronto a tus enemigos O tus enemigos se matan Y ya está Bueno Esa subida de daño Ha sido porque estaba atacando Justo cuando yo he pegado No por nada más Y ahora El flebotomista Sí Algo mejor Pero esto es lo que yo quería probar Esto no debería llamarse Flebotomista Debería llamarse Masacrador Eh Sí Sí Eso es lo que yo quería Esto estoy seguro que me ha hecho un enemigo bien enganchado Y Será muy difícil que se zafe de eso Vamos a ver Ahora que coleguita Porque te has caído ¿Dónde está? No sé en PvP No sé en PvP Qué tal será Pero Para PvE Va de uno en uno Que eso es una demostración No Tiene un barrido bastante bueno Dios Es que Me quedo alucinado De la poca estamina Que consume esto Quiero decir Es una porra Madre mía Uff Ja 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 Vale Un momento Siguientes Rakuyo Y El martillo explosivo Aquí nos vemos Bueno Imagino que A muchos Os hace ilusión La Rakuyo Así que va a ir primero Desmontada Desmontada Es curioso porque Fijaos Pega también con el guarda Bueno, con el guarda manos no, con la hoja que hay enganchada Al guarda manos, la trasera Me ha gustado, me ha gustado ese ataque En fin, el daño base no es que sea muy espectacular Pero Lo suple con el combo que tiene y la velocidad que tiene Rakuyo montada Se ha quedado un poco ahí como flipado, ¿no? Pues... Hace menos daño del que yo creía, la verdad De todas maneras, esto De compararlo con algún arma Yo me imagino que la comparación sería con la hoja de piedad Vale Le pasa algo Algo parecido a esto Es muy rápida, esto unía muchísimo Pero tiene un daño base bastante bajo Entonces se supone que una carencia suple la otra y tal Siempre eso también depende del estilo de combate Yo, por ejemplo, siempre me decanto más por armas rápidas Que por armas pesadas Estoy acostumbrado a... A luchar así Eso no quiere decir que, por ejemplo Puntualmente en Dark Souls 2 haya cogido algún gran garrote O alguna super maza de esas y... Bien, me lo haya pasado bien, ¿no? Pero... Como norma general Yo me suelo más decantar por esto Vale Siguientes Eh, eh, eh El martillo explosivo, hombre Aquí nos vemos Bien, el martillo explosivo Esto es curioso porque, fijaos Cualquier arma que esté montada o desmontada Justo debajo del icono de la bala Según esté de una forma u otra Aparece en punto blanco o no ¿Veis? Punto blanco Cuando está montada Sino el punto blanco cuando está desmontada Bien, pues con el martillo explosivo ¿Veis? Lo único que cambia es que sí aparece el punto blanco Pero porque le hemos puesto un petardo ¿Vale? Pero no la puedo desmontar Quiero decir Se desmonta ella cuando haces el ataque Fijaos ¿Veis? Un pelín rarito esto Pero bueno Sin el petardo Vale, esto tiene pinta de ser Un típico arma que Aplasta 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 Vaya El flebotomista Segunda parte Esto Lo único que pasa es que yo por lo que veo El flebotomista tiene más alcance Y No sé Me gusta más el combo Quiero decir es No es que solamente sea más vistoso Sino que es más práctico Bueno, pues ahora lo probaré con el petardo Bueno, pues ahora lo probaré con el petardo Vamos allá Es curioso que esto no consuma balas de mercurio Dios, que mazazo ha metido Oh, he muerto aplastado Anyway Más o menos ha visto lo que quería Y Luego vuelvo aquí con la siguiente arma Vale He llegado el turno a la sierra giratoria Esto yo diría que es una mezcla Ante la rueda del hogarius Sin consumir sangre El martillo eclesiástico Y la sierra dentada Porque esto cuando Te tomas una píldora de sangre de bestia El efecto se nota Va, va a ir desmontada Vamos a ver Quiento Bueno No está mal Pero De la otra forma es como Realmente se utiliza correctamente esto Vamos allá Bien La sierra giratoria Montada Eh, como me comentasteis algunos Con el ataque L2 Fijaos La moto sierra Evidentemente va consumiendo esta mira, ¿no? Pero esto no para Eso A lo mejor A lo mejor hago una Tercera parte con esta probandosa Anyway Hostia Ha hecho ahí como una especie de De efecto retardado Bueno Bueno, he de decir que esta arma Yo la estuve probando con el Con el otro personaje El de nivel 35 Porque era De las pocas que podía equipar Y Francamente Me sorprendió muy gratamente esta arma Pero Desconocía el detallito ese Vamos a ver A ver si esta arma no se me escapa Hostia Puta, tío Que loco, por favor Hostia Que buena, tío Madre mía, tío He hecho ahí Un jamón Ven aquí, hombre Ay Pero cuando hay múltiples Es otra cosa, ¿eh? Tú, cerdo ¿Dónde está tu amiguito? Que tengo Un asunto pendiente con él Ajá No te vayas, hombre No sé en PvP Cómo será esto de efectivo Pero A lo mejor alguien se lleva algún susto Bueno La siguiente es el Brazo de amígdala Bien Brazo de amígdala Desmontado Y bueno Estas de las armas que De igual si lo tienes montado O desmontado Puedes disparar Vamos a probar El brazo en plan Porra ¿Cómo dice la descripción? Algunos lo utilizan Como si fueran palos O algo así Como si fueran palos Katum Estas armas Las del DLC Cuando están en plan Mazas son Son muy locas, ¿eh? Esta y el Y el flebotomista Telita Bueno, el martillo Explosivo Tampoco ha ido mal, ¿no? Pero Vale Siguiente Vale Brazo de amígdala Montado Este arma Yo creo que le pasa Un poco igual Que al cortador De bestias Y donde realmente Se hace notarse En la distancia Pero Ese ataque se me ha olvidado A probarlo Bueno Tenemos aquí Un ayudante El subalterno Del cerdo Ciertamente Es Confuso Porque hace una especie De floritura Y tarda bastante Y tarda bastante en atacar Pero cuando ataca Quiero decir Si yo hubiese un tío Con esto Me alejaría bastante De él, ¿eh? O a lo mejor Eso es un error O a lo mejor Porque fijaos Tarda bastante en llegar Quiero decir A lo mejor Crees que has esquivado Pero no Bueno ¿Qué me queda? Pues El Parásito De Cos O como algunos Dicen Cos Cojones Que es guerra, ¿eh, amigo? Hostia, que katanazo Me he metido Vaya, momento Para cambiarme de arma Ajá Ahora te cuesta acercarte más ¿Eh, cabrón? Bien Parásito de cos Pero esto hay que probarlo Con la runa semillero Si no, no vale Para nada Fijaos Uy A ver Si me aclaro yo Es como un ataque con puño Así que voy al sueño del cazador A probarme O sea, a ponerme la runa Bueno El parásito de cos Desmontado Es un poco penoso Creo yo O sea Creo que no hace falta Ni que lo pruebe Cuidado Que me va a ver A veremos Si luego lo pruebo Voy a ver si lo pruebo Ahora con la sombra Pero Luego gira Bueno A lo mejor Vamos a ver El ataque cargado Esto hace más daño Creo que yo creía A ver Lo veo Muy Pero que muy confuso ¿Eh? Quiero decir Fijaos incluso Como rueda Hace Una especie De bailecito Ah Imagino que es por la cabeza Esta que tiene De De brócoli Anyway Eso consume mucho Esta mina No se que daño A ver Es que me han dicho Que hay un ataque Que hace como Con su posada Es que echa Como un potaje Pero yo no consigo hacerlo Vale Voy a terminar De probar esto aquí Epa No Vale Esto va a ser directamente Con el ataque cargado L2 A ver Amigo Déjame que Te haga Sinceramente Este arma No me gusta Lo cual No quiere decir Que sea mala Repito Simplemente Que no No se si Acabaría Yo por adaptarme A ella De alguna manera De alguna manera ¡Yup! El daño no lo hace continuo Perdón, quiero decir El daño no lo hace del tirón Sino que hace una especie de Tic, 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 tic De escalonada De escalada de daño Es curioso Quiero decir Cuando haces el ataque cargado, claro Me desconcierta Porque creo que me van a dar Y luego finalmente no No me da, no sé ¿Sabéis con qué voy a comparar esto? Si me deja el ninja este Con el augurio de brietas Que por cierto Por lo visto lo han ajustado Bueno, ajustado En este caso quiere decir Que lo han aumentado Y aprovechando que tengo El arcano subido Pues habrá que comprobar Una cosa con la otra A ver Jojojo Pues A lo mejor es buena idea Ir alternando entre uno y otro A lo mejor Pero Pero No sé Entonces siempre Todo esto para Alcanzar Un nivel Adecuado Con cada tipo de arma Pues tienes que dedicarle Algunas horitas Que otras Es decir No 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 porque me haya puesto Yo por real Aquí al cerdo Alegremente Pues Ah mira ya sé manejarlas No Eso es un enemigo Bueno Lo he utilizado más que nada Para que se pueda ver bien El daño más Sin que tenga que estar yo esquivando 50.000 veces Como no había Un enemigo así tipo Como el que hay en Dark Souls 2 El cual yo podía curar Ir dándole mandobles El único que podría hacer algo parecido Es el hilo viviente Pero lo Perdón El hilo viviente El cerebro madre de la pasadilla de Mensis Pero lo tuve que matar Para conseguir el hilo viviente Y entrar en el cáliz de Umiruji Bueno Ya no lo tenía a mi disposición Así que Esto ha sido lo más Parecido Guardando la distancia Que he encontrado Vale En cualquier caso Ya me quedaría por probar La Gatling El cañón de la iglesia El puño de gracia Y sí ¿Por qué no? Voy a probar también el escudo A ver que aguanta esto Aunque Bueno Creo que ya sabemos todos la respuesta Y lo compararé con el de madera Bien Un saludo para Sara Scuders Ernest Alberto Serrano Martín Kamikaze HP Y Facundo Silva Ya sabéis que estos 3 vídeos Van dedicados a ellos Y la suerte